Para el dolor coplita del corazón Para el amor el calor de sus manos Sin olvido un pueblo puede crecer La ignorancia es la parca del saber Nunca podrás esconder una verdad Más sin piedad matando a tu conciencia Chacarera no es solo para bailar Los cantores son aves de libertad Música ¿Quién pudiera este suelo gobernar Sin mentiras tal vez en otra vida? Música Mi esperanza que los niños tengan pan Que los parios que tengan un digno hogar En las calles un grito de justicia Marchando va mi pueblo de Andálgala Chacarera no es solo para bailar Los cantores son aves de libertad Música 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 Música